Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender juntos a configurar el HUD para utilizarlo en un iPad, ¿ok? Hoy vamos a estar aprendiendo desde cero de manera fácil, rápida y sobre todo sin tantos rodeos técnicos para que puedas adaptar bien el HUD que tenías en tu celular a un nuevo dispositivo tan grande. Así que no te despegues de este video porque va a estar súper bueno, porque yo también estoy pasando por las mismas circunstancias. También he pasado por más de cuatro años de un celular y gamer a un iPad porque pues es momento de cambiar, yo sé que para que nos corra mejor el juego y se me ha hecho al principio muy tedioso, pero ya le agarré la maña y quiero compartirla para que tú también aprendas un poquito más. Así es que si este video logra ayudarte, por favor no te vayas sin suscribirte al canal, activar la campanita y no olvides dejar ese poderoso like que me ayuda muchísimo. Y bueno, ahora sí, vamos con el video. Pero antes de comenzar, un pequeño paréntesis y es que en la actualidad, como sabrán, existen dos tamaños de iPad Pro, ¿no? Existen los que son de 11 pulgadas, este es de 10.7 creo, este es un iPad Pro antiguo y obviamente están los de 12.9 pulgadas. Tanto los de chip M1 como los de chip M2 y en adelante, pues tienen esos dos tamaños de pantalla. Como pueden ver, aquí parece un iPad normal, pero tú pones el de 11 pulgadas a su costado y créeme que ya la diferencia es notoria. Mucha gente utiliza el iPad de 11 pulgadas para sostenerlo como si fuera un celular. Recuerda que tú con tu celular, tú lo agarrabas así, ¿no? Lo sostenías, ya sea sentado o echado, lo sostenías. Tú sostenías el peso del celular. Y con el iPad de 11 pulgadas, créeme que no tendrás tanto problema para sostenerlo. De hecho, muchas personas sostienen el iPad Pro de 11 pulgadas como si fuera un celular y el tamaño, pues tampoco es tan grande ni tampoco pesa tanto como para tener que soportarlo en algo, ¿no? Igual, créeme que lo puedes jugar bastante bien, te alejas más o menos ahí y el HUD no va a cambiar mucho de lo como tenías en el celular, ya que al sostenerlo de esta manera, la posición de tu pulgar, de tu índice, más o menos va a ser parecido. Será cosa que lo adaptes. Todo cambia cuando ya tienes que poner el iPad en un soporte. ¿Por qué? Porque ya es demasiado grande. Mira, mira lo tamaño que es. Mira mi mano, que no es chiquita, con tamaño de la pantalla. O sea, para que más o menos se den una idea. Yo sí lo tengo que poner en un soporte. Y ahora con el cambio de cámara que vamos a ver a continuación, te vas a dar cuenta cómo lo tengo posicionado y cómo vamos a empezar a colocar nuestro HUD para poder adaptarlos a nuestros dedos. Así que, ahora sí, vamos con el tutorial. Y bueno muchachos, ya nos encontramos aquí con la cámara cenital. Ustedes van a poder aquí apreciar el iPad como tal, mis manos y el tamaño de esta referente a la pantalla. Mira, voy a estirar mis dedos por completo y ni aún así logro entrar por completo a la pantalla. Por eso es que yo utilizo el iPad con un soporte porque cargarlo sería de a mí demasiado peso. ¿Ok? Pero eso ya es lo particular. Quizás tú puedes cargarlo y quizás no hay ningún problema. Bueno, según mi experiencia, prefiero que esté puesto en un soporte. ¿Ok? Entonces, una vez que lo tenemos aquí, ya estamos en el campo de práctica. Como puedes ver, tenemos un HUD básico que es como viene el juego. Bueno, vamos a configurarlo para tener pues una mayor comodidad. Ajuste básico. Aquí en controles ponemos configuración personalizada y ahí está. Ahí tenemos la edición de HUD. ¿Ok? Bueno, como pueden ver muchachos, yo tengo las manos medianas a grandes. Entonces, para mí, si se me hace cómodo o se me hace útil utilizar más de dos dedos. Creo que eso es más de obvio. Puedo utilizar cuatro dedos, índices y pulgares. O sea, movimiento de cámara, que es este de aquí. Movimiento de jugador, que es este de aquí. Y estos botones que ya son de acción. ¿Ok? Entonces, pero en lo particular, yo utilizo seis dedos. Tres de aquí y tres de aquí. ¿Ok? Pero esto, como digo, ya es comodidad mía. ¿Ok? Según tú. Según el tamaño de tu mano. Si para ti es mejor tres o dos. Pues ya según tú. ¿Ok? Yo prefiero utilizarlo con seis y ya me acostumbré a jugar con seis. A diferencia que en el celular yo jugaba con cuatro. Yo jugaba con dos aquí y dos aquí en los gatillos. Porque mi celular tenía gatillos para poder jugar con ellos. Entonces, vamos a utilizarlo así. Entonces, gente. Este video va a tratar acerca de HUD. Sensibilidad ya será para otro punto, otro tema. Aquí solamente HUD. ¿Ok? Tenemos aquí el botón de movimiento, que es uno de los botones más importantes. ¿Ok? Yo utilizo aquí. El botón de movimiento lo utilizo aquí. Vamos a cortar esto y vamos a achicarlo porque es muy grande. ¿Ok? Yo lo utilizo aquí. Primero vas a poner tu mano donde tú creas que vas a tenerlo siempre. Por eso es que yo coloco aquí. Yo siempre tengo este dedo como soporte para no pasarme. Lo pongo acá y ya aquí me manejo con esto igual acá. Pongo este dedo aquí y manejo así. Entonces, ya aquí ya no me paso. No me paso ni muy para la izquierda ni por acá. Entonces, vamos a tenerlo así. Una vez que tenemos aquí, muchachos, yo digo. ¿Ok? ¿Dónde pienso utilizar mi dedo para el movimiento? Ok. Aquí. Mi pulgar naturalmente está aquí. Entonces, yo lo muevo aquí. Igual hay opciones para que el joystick no necesariamente tengas que tenerlo aquí. Ya es donde tú pongas el dedo. Igual te va a hacer caso. ¿Ok? Ok, muchachos. Entonces, aquí están los dos. Yo en lo particular, yo prefiero utilizar básicamente así. Tenemos dos botones. ¿Verdad? Entonces, si yo sé que mi posición natural de estos dos dedos no es aquí. Entonces, yo lo pongo en la pantalla así. Y aquí yo armo mi HUD. Entonces, pongo este botón aquí. Y una vez que están los dos bien puestos, los agrando. ¿Ok? Vamos a agrandar un poquito más acá. Este de aquí. Y este de aquí lo agrando según mi comodidad. Entonces, tenemos dos acá. ¿No? Pueden que estén más grandes. Pueden que estén más juntos. Pero es la posición natural de estos botones. ¿Qué pasa con eso? Vamos a aguardar y salimos. Miren. Ahora cuando yo me mueva, hago así y salto. ¿Ven? Hago así. ¿Ven? Puro salto. O pura deslizada. ¿Ok? O pura deslizada. ¿Ok? Entonces, muchachos. Ahí, primero. Aquí he apretado sin querer este botón porque está todavía aquí. Pero ahorita van a ver. Entonces, muchachos. Posición natural de los dedos. Para mí, se me hace como así y así. Deslizar para acá. Me muevo para acá. Me muevo para acá. Me deslizo mirando para acá. Me deslizo mirando para allá. Entonces, ya lo tengo. Por lo menos, esa parte de movimiento ya la tengo dominada. Porque la posición natural de mis dedos está justo con los botones. No tengo que... Lo que no tienen que hacer es colocar, por ejemplo, botones muy lejos del alcance natural de sus dedos. Por ejemplo, si yo coloco el botón de saltar. Lo pongo muy acá. Vamos a hacer un ejemplo. Lo guardamos. ¿Qué va a pasar? Cuando yo quiera hacer así, tengo que irme más allá para alcanzarlo con mi dedo. Entonces, yo tengo que hacer así y saltar. Se me hace complicado hacer esto. Entonces, lo mejor sería ponerlo en la posición natural de descanso de tus dedos. Si va aquí, lo colocas aquí y ya está. Vamos a hablar un poquito acá. Ok. Bueno, muchachos. Una vez que ya tenemos, por lo menos, el movimiento listo. Como pueden ver, yo coloco mi dedo aquí y lo va a seguir el joystick. Tiene seguimiento automático. Ok. Entonces, está así. Estoy acá yo sin ver. Entonces, es más. Está tan natural que tú luego puedes poner estos botones en opacidad cero. O sea, para que no se vean. Y aún así, como son posiciones naturales, vas a hacer esto. Igual te va a hacer caso. Ok. Entonces, tenemos esto ahí controlado. Listo. Tenemos casi, casi la mitad del trabajo. Listo, muchachos. Ahora, vamos ahora con los botones de disparo. Como pueden ver, existen dos botones de disparo aparte del de apuntar. Que es el disparo de cadera. Que es este botón de disparo que no tiene cruceta. Y el botón que sí tiene cruceta. Ahora, según mi HUD, según como yo lo estoy utilizando. Ya no utilizo este botón de apuntado. ¿Por qué? Porque ahora vas a ver por qué. Entonces, lo coloco en un lugar donde no me fastidie. Entonces, yo lo achico. Y lo escondo. Ok. Ojo. Pero este, según mi experiencia. Yo lo voy a colocar lejos. Donde no utilice o no choquen mis dedos. Voy a utilizar estos dos botones. Ahora, recuerda. En este momento, hay muchos botones que te pueden marear. No te preocupes. Ponlos al medio todos. Ponlos al medio. Ponlos al medio. Que son los botones auxiliares que luego ya tú vas a colocarlo. Pero ya después. Vamos primero con los principales. Por ejemplo. Acá tenemos botones como subir al carro, manejar, lootear. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Pon los botones. Los más importantes son recargar, disparar, la mira y los botones de movimiento que tú ya los pusiste. Entonces, muchachos. Teniendo como premisa la posición natural de los dedos. Recuerden también que también existe la herencia del jugador. ¿Qué quiere decir? Que si tú vienes de jugar shooters en computadora. Tú, por lo general, apuntas con este botón. Clic derecho. Apuntas la mira. Y clic izquierdo. Disparas. Entonces, como yo también vengo de esa herencia, lo que yo hago es exactamente igual. Voy a apuntar con este botón y voy a disparar con el índice. Con el índice derecho. Entonces, posición natural de los dedos. Recuerda. Aquí. Si esta es la posición natural de mis dedos, voy a colocar los botones en esta posición. ¿No? Acá. Acá. Entonces, agrandamos los botones para que no se nos pierdan. Ahí está. Vamos a guardar un poquito más para darle menos margen de error. Ahí está. Muy bien. Y vamos a guardar. Una vez que tenemos esto, muchachos, ya tenemos casi, casi la tarea lista. Tenemos por un lado izquierdo el movimiento, que ya lo tenemos básicamente dominado. Lo tenemos dominado. ¿Ok? Y por el otro lado tenemos esto, muchachos. Si ahora quiero apuntar a algo, clic. Ahí está. Dedo izquierdo. Ahí está. Este dedo de aquí. El del dedo corazón del medio. No ahí. No ahí. Ahora, como pueden ver, muchachos, tengo que apretar clic y apretar otra vez para quitar la mira. Esto se corrige fácil. Esto va aquí, configuración básico. Aquí, muchachos. Aquí está. En la opción de apuntar, dice toca para apuntar, toca y mantén para apuntar. Mira híbrida toca dos veces para apuntar con la mira. Yo recomiendo el segundo. Toca y mantén para apuntar. Entonces, toco y cuando suelto, dejo de apuntar. Toco. Ahí está. Así. ¿Ok? Ahora sí se me hace mucho más fácil. Entonces, ahora sí, cada vez que yo esté caminando y de pronto veo a alguien de lejos, aprieto. Y cuando ya no está en mi visión, quito el dedo. Aprieto, quito el dedo, ¿no? Aprieto, quito el dedo. ¿Ok? Ahora, si quiero disparar a alguien, simplemente hago lo mismo que cuando estaba utilizando un mouse. Clic derecho y acá. Solamente que... Uy, la sensibilidad está muy baja. Miren, miren, miren. Miren todo lo que muevo con mi dedo y aún así, miren todo el recorrido que hago y aún así, el juego no se mueve nada. Pero esa es sensibilidad. Esa es sensibilidad básica. Por ejemplo, aquí. Velocidad fija, aceleración a distancia. Yo lo tengo aceleración a distancia. Ok, entonces, aquí se me hace mucho mejor el movimiento, pero aún todavía está duro. Eso ya se corrige ya en sensibilidades más particulares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos sensibilidad de cámara, sensibilidad estándar, sensibilidad de apuntado. Ok, entonces, sensibilidad en tercera persona está en 80. Si yo coloco esto en 300, miren la diferencia. ¡Wow! Se va a mover muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente regreso aquí y vamos a colocarle un término medio. Vamos a colocar acá a, no sé, vamos a colocar a 150. Ok, 150, está bien ahí. ¿Qué es la velocidad de cámara? Acá pueden jugar con los valores, ¿ok? Pueden jugar con los valores. Esto ya cuando mira de sniper, de mirilla por 3, por 4. Este X por 8 es la mira táctica, pero del sniper mítico que viene en caja. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Pero aquí abajo existe sensibilidad de disparo. Sensibilidad de disparo en cámara en tercera persona es disparo de cadera. Aquí vamos a colocarlo igual un poquito más. Ok, pero el apuntado, que es lo que me está costando mucho más, vamos a colocarlo un poquito más, 170. Vamos a ver si así mejora. Como te digo, esto es según la comodidad de ustedes. Ahora, cuando yo apunto y disparo, ya va a ser mucho más fácil hacer esto, ¿no? Seguirlo. Yo, como tengo la cámara aquí, no puedo ver bien al enemigo, pero ahora que lo voy a ver mejor. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Como pueden ver, muchachos. Ahí está. Ahora sí, ya puedo seguir mucho mejor a los enemigos. ¿Ven? Ahí está. Ahora, claro, tú dirás, Bene, pero no se te acaban las balas. ¿Qué pasa? Es que yo tengo aquí activada la opción para que sea munición ilimitada. Tú no lo vas a tener así. Tú vas a tener que jugar y hacer así, ¿verdad? En algún momento se te van a faltar las balas, ¿no? Se te acabó las balas. ¿Qué hay que hacer para eso? Yo, en lo particular, yo utilizo la recarga con el pulgar derecho. O sea, yo coloco esto aquí. Por ejemplo, lo coloco aquí. Si esta es mi posición natural, para mí lo más fácil sería solo subir un poquito, un poquito el botón. ¿Ok? Entonces, lo coloco aquí arriba y lo agrando un poco más. A ver si me permite esto. Lo agrando un poquito más, así. Más o menos. Vamos a achicarlo un poquito. Ahí. ¿Ok? Ahí. Ahí está. Entonces, cada vez que yo dispare, se me acaben las balas. Ahí nomás. Ahí nomás ya lo tengo. Puedes ponerlo en cualquier... Tú puedes ponerlo aquí si quieres, aquí si quieres, ya según tu comodidad, ¿no? Yo ya me acostumbré a tenerlo con el pulgar. Este es lo más básico. Este es lo más básico que tú puedes encontrar, ¿no? Disparo y movimiento es lo que tú vas a encontrar. Ahora, puedes utilizar más el tamaño de tu pantalla para otras opciones. Como por ejemplo, la mochila. La mochila que tú la tienes aquí abajo no es posición natural. Tendrías que bajar aquí. Ya es según cada uno. Yo la mochila la coloco aquí. Aquí y la agrando un poquito más. Un poquito más acá y la agrando acá. ¿No? Yo la agrando aquí. Entonces, a mí sí me funciona tenerlo acá. Entonces, por ejemplo, yo la tengo acá. Avanzo. Uy, mochilita. Pa. Pa. ¿No? Quiero sacar algo de esto. Agarro acá y voto. Voto, 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 voto. Voto o luteo. O modifico. Le pongo modificaciones aquí al arma. ¿No? Básicamente es eso. ¿No? Si quiero colocar esto de aquí. Que es el poder, la habilidad. Yo la coloco aquí arribita. Aquí arribita. ¿No? Supongamos que estoy así. ¡Ah! No, curarme, curarme, curarme. O estoy disparando. ¡Ah! Estoy disparando. ¡Ah! Me matan. ¡Pum! Activo. Activo, activo. Activo rápido y lo voy curando. Eso es como yo lo utilizaría. Tenemos más opciones. Como por ejemplo, aquí tenemos el tema de... De granadas. Yo coloco la granada cerca aquí junto con el botiquín. ¿No? Yo coloco aquí, por ejemplo. ¿No? ¿Para qué? Vamos a lutear medicina para que veas cómo yo utilizo esta parte. ¿No? Agarramos aquí. Abrimos. Ponemos consumibles. Ponemos estas cosas aquí. Estas cosas aquí. Y tan, tan, tan. Entonces ya tenemos aquí. Entonces como tú ya puedes ver, acá ya tienes tus cosas. ¿No? Por ejemplo, yo quiero una granada. Simplemente de estar disparando. ¡Uy! Un enemigo. Granada. ¡Pum! Acá seleccionen este menú desplegable. Sin soltar. Ah, quiero esta granada de fragmentación. Ok. Entonces ¡Pum! Activo. Ahora, como puedes ver, al activar una bomba, se me activa esta opción que es cancelar disparo. ¿No? Como yo estoy aquí, no voy a hacer aquí para cancelarlo. Lo que vamos a hacer es colocarlo en una posición natural. Agarramos este lanzamiento de granada y la voy a poner aquí. Justo donde está el apuntado. Aquí. Lo agrandamos. Cosa que cuando yo tengo una granada, al dispararla, ya tengo este dedo listo para cancelar el tiro. ¿Ven? Cancelo. ¡Uy! No, no quiero, no quiero tirar. Cancelo. Quiero tirar. Cancelo. Quiero tirar. Cancelo. Entonces yo cuando tiro, ¿no? Ahora, ponte que me caiga la bomba. Un poquito de bomba. Ah, me cayó. Uy, quiero curarme. Agarro placa. Mantengo presionado placa y acá en este menú, sin soltar, selecciono qué placa quiero. Obviamente voy a escoger aquí la única placa que tengo, que es la morada. ¡Pum! Suelto. Y ya se está curando. Entonces, en esta posición sería la forma natural del HUD. Ahora, cambio de arma. No quiero utilizar. ¿Cómo para cambiar de arma? Uy, tengo que poner mi mano aquí, poner mi dedo aquí. No. Tienes que poner algo rápido. Yo, en lo particular, utilizo las armas aquí. Las coloco justo acá al ladito. Y las pongo chiquitas. Que las pongo chiquitas. Ojo que estas es a grandes rasgos como es mi HUD, muchachos, ¿eh? Más o menos así. Para que el video no sea tan largo ni tan preciso. Ya tú lo puedes acomodar según tú quieras. ¿Ok? Ahí está. Entonces, vamos a sacar otra arma. Vamos a sacar un... Una escopeta. Entonces, estamos así, ¿no? Quiero correr rápido. De estar haciendo esto... Uy, no. Me están persiguiendo. Quiero correr... Oh, la zona. Viene la zona. Ah, aprieto acá y ya tengo cuchillo. Ya tengo cuchillo. ¿No? Uy, otra vez arma. Cuchillo. ¿No? Arma. Cuchillo. Uy, hay un amigo cerca. Escopeta. ¿No? Entonces, es eso, muchachos, ¿eh? Así yo tengo mis ajustes preestablecidos. Como pueden ver, a partir de esto ya ustedes colocan lo que quieran. Si sienten que pueden aprovechar más espacio en este lado de aquí, lo utilizan. No hay ningún problema. Pueden hacerlo acá, acá, acá. Ya según lo que quieran. Pero este es el HUD principal de mis armas y de mi apuntado y movimiento según como yo lo tengo. Espero de verdad que esto te sirva porque a mí me ha servido mucho y, pues, me ayuda bastante, sobre todo en pantallas tan grandes. Y yo me tengo alejado, por lo menos, estoy alejado de la pantalla unos 50 centímetros como mínimo. Mis ojos de la pantalla están así de separados porque es muy grande esta pantalla. Entonces, más o menos así sería la disposición del HUD según un iPad Pro de 12.9 pulgadas. Entonces, esto sería el HUD. Y bueno, eso ha sido todo el tutorial. Espero haber sido lo suficientemente claro y no haberte abrumado con tanta explicación. Si es así, por favor, aquí abajo en los comentarios dime qué te pareció el tutorial, si es que de verdad te sirvió. O si quieres decirme algo mucho más personal, ya sabes que arriba están mis redes sociales. En mi Instagram sígueme como soyelvene. Que por ahí también contesto o si no te doy corazoncitos a los comentarios o a los mensajitos que me dejas por allá. Así que, muchachos, dicho todo esto, yo me despido hasta un próximo videíto. ¡Chau, chau! Chau, chau!